Takis Bluffy, se supone que son tan picosos que han mandado gente al hospital. Honestamente no creo que sea así. En la parte de atrás viene como un chilómetro y se supone que este está en el extremo. Prácticamente la mitad es aire, la mitad de la bolsa. Pues veamos qué tal. No, este es picor de novatos. No pica. O sea, no pica particularmente más que cualquier otra papita. O sea, pican más las Flaming Hot de Chetos. Lo único es que después de comer esto va a parecer que se le chupaste un pitufo. O sea, para que esto te mande al hospital es porque te comiste 8 bolsas. Y más que nada va a ser por un tema de acidez, no porque pique.